Hola amigos, quiero que me acompañen, vamos a hacer hoy un viaje al museo, unos fósiles de dinosaurios y de los demás que mis compañeros de clase, así que te invito a que no te lo pierdas, recuerda suscribirte a mi canal, para que sigas conociendo más de Rusia y los lugares que vamos a estar visitando en cada rato libre que te vayas. Buenos días, buenos días, tengan todos, bienvenido una vez más a su programa, el doctor dice, hoy vamos a viajar hacia el museo, allá están todos mis compañeros, y vamos a viajar para conocer el museo de paleontología, aquí en Moscú. Hoy vamos a ir al museo, tenemos un escurso allí, y vamos a ver cómo se está listo. Estamos listos para el escurso, porque es demasiado frío, y estoy grabando este video en inglés y en español, porque muchos de mis compañeros hablan inglés, quiero saber lo que estoy hablando ahora mismo, así que, hola. Hola. Acércate. Un minuto. Es un minuto. Clás, meten. Es demasiado así ahora mismo, es un minuto. Ya llegó nuestro autobús. ¿Cuál es la 28 horas? No, un minuto. Es demasiado viejo. Bueno ya estamos llegando al museo, entonces la profesora me dice que el video es ahorita No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí pueden observar las diferentes especies, si mi sobrino estuviera aquí, estuviera diciendo cada una de las especies de dinosaurio y todo lo demás. Pero sé por él que eso es un Triceraptor, es un Tiranosaurio Res. ¡Suscríbete al canal! 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 Nice to meet you. Rado poznacomitsa. Umanjace bu. Flash. Pasuske Zakirye, practica. Somali es champion. Somali es champion. Somali. Está en saxofarum. Un malusPERÉ en bots als arabia. Raibou. Raba raba raba, era mar nouns. E vélemetrías. Hepúlas. ¿Qué es interesante? Mnogonoshki. Mnogonoshki. Cеловek, две ноги. Cеловek, две ноги. Noga. Nogi. Nogi. Plural. A здесь mnogonoshki. 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 1, 2, 3, 4, 5, 100. 100. 100, да? 100. Это mnogonoshki. 100. 100. Mnogonoshki. Flora fauna, да? То есть это... Да. В море, да? Он был в море. Sí. Он был... Он был где? В море. Это север, да? Север, Якутия. После где Якутия? Нет, нет. Здесь. Здесь. Не знаю. Не знаю. Якутия. Кравцы, да? Да. Кравцы, да? Кравцы, да? Фотом. Фотом. В России. Густаф. Мария. Русейн. Смайль. Пожалуйста, смайль. 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 Градьёв. Фотом, ваша сына, да? Смайль, да? Франциско, да? Франциско. Франциско, как вы? Франциско, как вы? Франциско, как вы? Франциско. 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 del hombre, desde el endertal, como erectus, como sapiens, y el sapiens sapiens, por eso de la evolución. Ahora podemos ver que es la evolución del león, el progreso de la humanidad. Desde el monstruo a la humanidad. ¿De qué? Desde el monstruo a la humanidad. ¿De qué estamos ahora? ¿El monstruo a la humanidad? Estamos en Santo Domingo, en los seis tres naturales aquí. ¿Cómo que es Santo Domingo? ¿Dónde está el monstruo a la humanidad? Sí, soy un monstruo a la humanidad. Hay una hipótesis religiosas. Hay una hipótesis religiosas. Adam y Eva. Y Adam y Eva. Sí, sí. Yo quiero. Yo creo. Mi madre, 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 madre. El hermoso a la humanidad. ¡Ah! ¡Es la hermosa! La hermosa a la humanidad. ¡Ay, la hermosa! No lo sabía. File. Sí, lo que queríamos. File de río. Kebab. Sí, sí. Kebab. Esa es mi hermosa dinosauria. ¿Mi hermosa dinosauria? Sí. Me encantaría que mi sobrino estuviera aquí para que pudiera ver todos los dinosaurios, los fósiles y todo lo demás. Así que este video va dedicado para ti, Darío. José, no quiero repetir. Quiero hacer fotos, ¿no? Sí, quiero hacer fotos. Quiero hacer fotos. No quiero repetir. No quiero repetir. Quiero repetir. Quiero repetir. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? No sé. Es una chica pequeña. Es una chica pequeña. Es una chica pequeña. Es una chica pequeña. Si tú te encuentras una cosa de esta en la calle. Corre. Yo correría. Pero me dedico. Los pirica. depresenta. ¿Cuándo? Ah, es una chica pequeña. Es una chica pequeña. ¿Cómo dicen? Eso es concha. Aquí tenemos el real. ¡Tarbozaver! ¡Zuby! ¡No! ¡Zuby! Mi profesor Irina Aleksandrovna Es gavarista... ¡Hola! Estamos en el museo. El museo es muy interesante. Y grande. ¡Vamos! ¡Hayan dice! ¡Zakaria! 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 ¡Zakaria dice! ¡Gustavo dice! ¡Gustavo dice! ¡Gustavo! ¿Qué puedes decir sobre el museo? ¡Gustavo dice! ¡Cantarista! ¡Qué muceo! ¡Vacá vici! ¡Qué bueta! ¡Qué dinosiar! ¡Qué fuete de la ingenudible! ¿ ź? No un artista. ¿Qué es el hombre? ¿Qué aparición del río? ¿Qué aparición del río? ¿Qué aparición del río? ¿Qué aparición del río? Bueno amigos esto ha sido toda esta entrega que les he hecho a ustedes de nuestra serie Viajar Medicina para el alma Moscú Rusia parte 1.1 aquí nos vemos con nuestros amigos Gracias. Seguido, seguido. Te pedo, te pedo, te pedo. Bueno amigos eso ha sido todo nuestro viaje al museo Seguido, mucho. Te pedo. Eso es el final. Seguido. Adiós. Hasta luego! Hasta luego! Luego un nuevo museo y otro cine. Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!